Dentro de la programación para esta nueva versión de la fiesta del aguacate se encuentra la realización del primer festival de Troja. Este festival viene siendo promovido por el mismo grupo de repentistas participante. Lo que queremos es hacerle llamado a todos los comerciantes y a todas las empresas que quieran vincular con el evento, que nos quieran apoyar y nos quieran colaborar, les quedaremos muy agradecidos porque la verdad que esto va a ser un magno evento. Estamos invitando también a toda la comunidad, a todas las veredas, a todos los municipios que quieran venir a estar en el festival, apoyar a los trovadores porque la verdad que vamos a mostrar, estamos mostrando la cultura que hay en Sonzón, lo que tenemos acá en el municipio. La verdad que ha habido muy poca oportunidad para nosotros los trovadores de darnos a conocer a nivel municipal y a nivel nacional. Este festival se llevará a cabo durante los días 13 y 14 de octubre, con la participación de 10 trovadores. Cada festival que siempre se ha hecho, se ha hecho con trova sencilla, con trova paisa. Nosotros queremos resaltar la trova dobleteada, queremos hacer algo más diferente, con trova dobleteada para que sea más llamativo. La temática va a ser, vamos a hacer una tanda tipo 7 de la noche, la tanda de tema libre. La tanda de tema impuesto va a ser tipo 8 o 9 de la noche, después de que pase otro artista. Luego, ya se sacarían de ahí, 4 trovadores se quedan en el camino y 6 trovadores irían a la final para el próximo domingo, que sería la gran final del festival de la trova dobleteada. Los estamos invitando, quien nos quieran apoyar, para aquellas empresas que se quieran vincular. Con su aporte fomentamos la cultura y tradición, con el verso improvisado que se convierte en canción.